Esta idea del concurso fotográfico yo creo que era algo que teníamos que hacer. Se juntaban un mismo fin de semana dos acontecimientos. Por el uno, por un lado, una ciudad tan bella como Segovia, con tantos monumentos, con tantos rincones que fotografiar, y por otro lado, una actividad tan fotogénica, tan llamativa y espectacular como los globos. Esa conjunción hacía, yo creo que casi inevitable, que miles de personas hiciesen fotos, que las compartiesen en redes sociales, y que todo esto se moviese como efectivamente ha ocurrido. Entonces, el concurso fotográfico era una forma de juntar esas fotos, de que cada uno hiciese una selección y que nos mandasen lo mejor que tenían, y también de cara a la exposición Segovia, la ciudad de los globos del año que viene, que será también una parte importante de lo que será el festival de 2019. A pesar de que hemos recibido muchísimas fotos y que ha sido muy complicado para los jueces decidir qué foto era la ganadora, teníamos infinidad de fotos, todas espectaculares, todas fantásticas, cada una con un rinconcito de Segovia y con una imagen inolvidable de los globos, pues al final ha habido que decidir, y dos fotógrafos han sido los más seleccionados entre todos los jueces y entre todas las imágenes recibidas. Han sido por un lado Eduardo Marcos, que nos mandó sobre todo una serie de fotos del Alcázar con los globos despegando por detrás del último día, del domingo, que quizás fuese el día menos interesante para los globos, porque no conseguimos entrar a la ciudad por los vientos, pero sin embargo, de cara a la fotografía, pues ha sido muy interesante y a las imágenes que ha dejado de la ciudad con los globos. Y por otro lado, Rocío Pardos, que ha hecho también una serie de fotos con la niebla, con los fotos del día de la niebla, que fue el sábado por la mañana, pues también espectacular. Yo creo que esa situación de Segovia como destino preferente, siempre lo hemos dicho, entre los diez lugares del mundo más usados para volar en globo, ha quedado suficientemente consolidado. El lema de Segovia, la ciudad de los globos, yo creo que tiene hoy ya mucho más sentido.